acerca de los navarros. Y es que los navarros son una familia de agricultores de Concepción de Naranjo y por sus venas corre sangre de chapulín, de verdadero chapulín. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sangre de chapulín? ¿Sí? ¿No se equivocó? No, para nada. Es sangre de chapulín. De verdad que sí. Es más, veamos la siguiente nota para que ustedes entiendan de qué les estamos hablando. Los navarros son unos trabajadores con algo muy especial. Detrás de estos cuatro hombres hay una historia sobre cuatro ruedas. Escrita en medio de cafetales y con olor a barro. Porque los chapulines son su forma de vida. Empecé a manejar chapulín con un fletero. Yo me iba a ayudarle a él y eso aprendimos a manejar. Más luego compró mi capa de chapulín. El papá de don Omar fue cafetalero y curiosamente, aunque compró un chapulín, nunca aprendió a manejarlo. Don Omar fue el primero que a los 17 años inició con la tradición. Yo he tenido cuatro, tres hijos hombres y todos desde que tienen nueve, diez años ya manejan los chapulines. ¿Para dónde vamos ahorita, don Omar? Ahorita vamos a ver si hago una ranca de tronco por ahí. ¿De café? De café. Un tronco de café que tengo que hacer para resembrar. Ah, ok. Vamos entonces a ver cómo nos va. Métale la pata, a ver si llegamos rápido. Vamos a ver si vamos. Por 30 años, la familia Navarro ha estado vinculada a los chapulines. Diez integrantes son parte de la actividad, donde uno de los más jóvenes es Mario, el hijo de Omar, quien comenzó a manejar antes de ser mayor de edad. No podría uno quizás trabajar, porque uno depende del chapulín para todo, para jalar el abono, para cargar el café. Por haber elaborado seis horas, ya está uno muy fatigado, entonces ya viene la ayuda a uno para tragarse hacia la casa. Todos los chapulines son importantes para los navarro, pero el hermano mayor tiene una verdadera joya. El suyo es el más antiguo, ya que tiene 49 años. Don José Miguel murió a los 81 años, pero su descendencia no quiere dejar la actividad impulsada por un visionario, que les dio trabajo sobre cuatro ruedas.